Bueno, voy a programar de nuevo el 360 que tengo acá. Lo tengo desarmado, pero es un 360. Pueden ver el control. Él está funcional en este momento con FTA con el IntelSAC. Bueno, vamos aquí a menú. Nos vamos a instalación del sistema. Estando aquí en instalación del sistema, pueden observar que está el TP del IntelSAC. Bueno, en este momento, esta programación fue aportada por el señor David Chourio, de Caricuao. Que agradecer a él, que fue el que aportó la información. Y esta va a salir por el grupo que está siendo administrado por el... Yule González, Joel y el señor Abraham, del grupo Megateng del FTA, KU, por WhatsApp. Bueno, seguimos. Estando aquí, presionamos el botón rojo, 360, y presionamos AISTAVE. Ya salimos aquí. Aquí pueden ver, estando acá, presionamos el botón OK. Nos manda aquí, ahí pueden ver los TP. Se agrega el TP, se borra el que está. Se agrega el TP. Aquí pueden ver, editar, eliminar, agregar. Yo lo tengo listo ya. Presionamos el botón OK y vuelve a salir ahí al menú. Nos vamos a Búsqueda. Le damos Búsqueda y... Ahí está, Búsqueda. Ahí ya está cargando los canales, ya pueden ver. Está guardando la información. Ya va a salir. Bueno, ahí está. Ese es el procedimiento para el 360. Que quede claro, que fue por el grupo de Megateng. FTA por WhatsApp. Gracias.